La deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Asamino. Eugenio, Mario Asinovi, saluda. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bien, bien. Bueno, en medio de este marasmo de cosas, políticas, económicas, sí, va y viene el dólar y todo lo que vivimos charlando desde el punto de vista técnico, los técnicas, como decíamos recién con el doctor Gutiérrez Giró, bueno, lo previsional, ¿sigue ahora parado en el Senado? Sí, sigue parado en el Senado, seis meses dando vueltas, y en paralelo, como ya ocurrió a partir de esta semana, se sigue licuando la verdad del jubilado, recordemos, bueno, algo que ya todos saben, se repitió para los jubilados de la mínima el vuelo de marzo, es decir, por quinto mes consecutivo, 70.000 pesos, el reajuste del 4.2% de IPC para ellos, en realidad, se convierte en el 2.9%, y el haber va perdiendo poder adquisitivo, en paralelo, este mes, los servicios han sufrido aumentos diversos, más allá de lo que podemos ver a deber nacional o en la ciudad de Buenos Aires, colegas suyos de diversos lugares del país, hoy hablé con varias radio de Santa Fe, de Mendoza, han percibido, por ejemplo, en Santa Fe, una fuerte suba en servicios tales como agua y como luz, recordemos que en el interior hay tarifas diferenciadas y son producto de los resultados de cooperativas en general, que bueno, son inclusive aumentos considerables en relación con los que vienen siendo retrasados permanentemente por el gobierno, de razón de mantener un régimen de inflación razonable. Eugenio, vamos a incorporar a Adrián Trocola, Adrián Trocola, abogado profesionalista, Adrián, estás en línea, gracias por entendernos, y la pregunta que te hago es un poquito qué sabés del proyecto que pasó de diputados a Senado, ahí está recién, tú lo damos con Eugenio, bollando, ¿no es cierto?, ese 8% adicional y hay reformas estructurales que se quedan pendientes, porque en definitiva no se habla de otra edad jubilatoria, de otras cosas, bueno, Adrián. Buenas tardes, buenas noches, Mario, ¿cómo andás, Eugenio? ¿Qué tal, qué tal? Qué gusto. Bien, bien. ¿Qué podemos decir? Mira, la verdad es que la movida no me parece incorrecta, correcta, para aclaremos a la gente, no es que, el efecto es que quedó bollando, pero no es que no se trató, sino que se decidió mandar a comisión, correcto, porque como proyecto tiene un par de cositas raras, el proyecto este de modificación, y como bien decías, Mario, no tiene ningún cambio significativo, no es una reforma como será titulado por ahí, sino simplemente un pequeño cambio en el sistema de movilidad. Ahora, ese pequeño cambio en el sistema de movilidad tiene, a mi entender, dos defectos, tres, si se quiere, fuertes. El primero, cambiar no cambia nada, es un siete y pico, no llega al ocho, más allá de que los diputados y senadores dicen que es el ocho, en realidad el texto de la ley saca una cuenta, o manda a sacar una cuenta, y eso da siete y algo, siete y más, siete y más, siete y cinco. Bueno, como sea, el punto es que no cambian, siete y siete y cinco, no quieren escucharlo, Eugenio, a ver si esto le va a cambiar la vida a alguien, pero entre poco y nada sería una cosa por el estilo, y especialmente no recupera, a mí es algo que me da un poco de vergüenza escuchar el debate parlamentario cuando se llenan la boca diciendo hay que recuperar lo que este gobierno le quitó a los jubilados en los últimos seis meses. Muchachos, a ver si se avivan, que perdieron seis años, seis meses, no cambian la cosa. De hecho, este año, por decirlo de alguna manera, perdón para el jubilado que esté escuchando, los jubilados ganaron, digo perdón, ¿no? Porque en realidad la inflación da tres, cuatro puntos menos por este semestre, si contamos el mes que terminó hace un par de días, da menos que lo que dio la movilidad jubilatoria, la movilidad jubilatoria anda por noventa y algo por ciento para este semestre, y la inflación es un poquito menos. Pero no importa, porque un punto más, cinco puntos más, o cinco puntos menos no cambian la cosa, es que habría que darle un 100% aumento para recuperar lo que perdieron en 2017, en 2023. Esto ya lo hablamos un millón de veces. Eso iba a apuntar yo, o sea, lo de atrás, como decíamos en el barrio, pelito para la vieja, ¿no? Totalmente, sin lugar a dudas. Y a mí, esto, lo hablamos muchas veces, pero este proyecto peca muy de naif, diciéndole vamos a recuperarlo de enero, y del otro ni se habla, porque ni siquiera es que yo pretendo, desde la lógica, ¿no? Desde el papel de abogado en donde voy y defino el caso. Sino desde la lógica más elemental. Ok, ¿podemos subir al doble las jubilaciones? No. Bueno, ¿cómo hacemos? Alguien de noventa, ¿qué vamos a hacer? Decirle, esperá que vengan dentro de diez años las vacas gordas? No, tampoco. Pero quizás alguien que se acaba de jubilar de sesenta y cuatro podría aguantar un poquito. Estoy pensando en voz alta, esto ya lo hablamos. Lo que me molesta es que no haya habido esta discusión, alguna discusión, una discusión, en el seno de la Cámara de Diputados, que es donde se discuten estas cosas. Primer problema, no corrige para atrás, y el aumento que da es muy bajo. Y el segundo, tercer problema, si se quiere, es que genera en el futuro un aumento que podría ser desbocado para la economía del país, porque le da el 50% de la diferencia del RITE, que es un índice horrible, pero que podría, que casi seguro significa el veto de la presidencia. Entonces, no hay ni chicha ni limonada. No es que les da algo bueno a los jubilados, sino que genera un riesgo, porque puede haber una suba muy alta, y esto lo hizo Cavallo en su momento. Cavallo dijo, vamos a ver una movida bárbara. El día que subió mucho, lo bajó. Entonces, pensar las cosas, y voy a decir pensar en Argentina, pero ya quedaba grande. Pensar las cosas no se piensan. Y lo más importante de todo, los diputados hicieron una ley que es ilegal, porque no dijeron de dónde salía la plata. Entonces, no digo que esté mal, digo que le falta una vuelta de tuerca. La vuelta de tuerca ideal sería decirle a la Secretaría de Seguridad Social que proponga un plan, no sé, 24 meses. No agrego 24 cuotas. 18, cuando suba, a ver, el 100% del incremento del PBI que vaya a los jubilados. Estoy tirando ideas que no necesariamente, yo no soy economista, pero no hay alguien que pueda decir cuánto le podemos destinar en los próximos meses a los jubilados. En punto del PBI, claro, es verdad. Bueno, Eugenio, Adrián, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que merece la pena siempre, como todas las semanas, tener este tema presente. No dejarlo de lado, porque vamos a hablar claro, lo dicen todos, hasta el mismo oficialismo lo admiren, que hasta ahora es el único ajuste que se hizo, no en la casta, sino también por la caída de los ingresos prohibicionales. Gracias por habernos acompañado. Mario Ferro, medio minuto. Dale. Salió un fallo de Córdoba en donde sigue esta línea de que los jubilados lo están pagando mal. Todavía es de primera instancia, pero declaran la inconstitucionalidad de la ley de movilidad de Fernández. Y digo, bueno, si no sale del Poder Legislativo, saldrá del Poder Judicial. Y esto también, si llega a la Corte, la Corte también tiene que pronunciarse. La Corte, yo creo que va acumulando algunos criterios, como para en algún momento, cuando estén con el agua del cuello y no con medio metro abajo de agua, sacar a él. Bueno, gracias, Adrián, gracias por esta primicia, y gracias, Eugenio. y bueno, mientras todo esto pasa, el haberse sigue licuando. Ese es el tema. Bueno, Bueno, ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado profesionalista, y el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Bueno,